bueno regalito de icono básico o medio más 87 un regalito porque realmente te pide una plantilla 87 una plantilla 85 y una plantilla de 83 con un if yo creo que un poquito regalito a poco que te salgan en los sobre recupera prácticamente la mitad como te toca un medio 88 lo que sea recuperas vamos a abrir los sobre a ver porque en black friday todo se puede uruguayo lateral izquierdo por cierto es en méxico argentina de momento estamos en mitad del partido de momento como lo estáis viendo el méxico argentina está bien o que o no lo estáis viendo ya sabéis también que hemos abierto el sobre de héroe en el canal aquí te pide te dan esta recompensa la más un sobre de oro sólo no me había dado cuenta estas estas tres sobres son los del héroe o sea los del héroe lo del lo del icono vale se cerramos y pitfall vamos a descartar para no meter mucho texto por aquí vamos a abrir el último que creo que el mejor de los tres y vale sobre el jugador euro premio bueno vamos a ver nada no no es panel siquiera jugador portero argentino uff y vamos con el icono el momento es abrito de él realmente es cuando la emoción esta de que te pueda tocar algo tocho en el icono y tal a mí es uno de los mejores momentos aunque después te salga lo mejor una mierda lo que sea pero realmente la emoción que hay en la expectativa lo que te puede tocar y bueno vamos allá jugadores de esto del evento no estamos hinchando en el tema del black friday porque la verdad está saliendo una barbaridad tenemos los dos sobres de jugadores de los de los top esto es realmente apetecible y vamos a hacer como en el héroe vamos a esperar que la gente lo vaya abriendo vaya terminando los sobres le va tocando a uno no ha tocado ya la old group otro ha tocado el jugador hierro y vamos a dar nosotros a la marcha atrás vamos a hacer la cuenta de tres para ese diseño o ese ronaldiño y nos vamos en 3 2 1 sobre de icono droga bueno bueno droga realmente ahora no es lenti se salga un agridulce no se droga realmente sé que no es malo pero tampoco es meta vamos a ver el precio que está y vamos a ver el medio bueno en el medio no está nada mal el medio 250 mil monedas el baby vale 200k es un poquito más meta por el tema del ritmo no sé no está mal es utilizable pero no es un jugador que sea mucho mejor que jalan por ejemplo sensación agridulce me apetecía algún jugador ya tocho bueno por lo menos es más caro que el tema de lo que hemos metido dentro del sobre además todo lo que hemos metido para hacer el icono las 200k era intransferible 189 alto alto 4 y un 89 yo creo que se va a notar tipo jalan dentro del juego lo probé en un draft y no recuerdo vaya recuerdo que no destacó mucho pero que era bueno era letal una vez que entraba dentro del área era bastante buena tiene potencia de tiro fuerte finalización alta buena resistencia muy fuerte y en rasgos de futbolista pues tiene estos tiros lejano y clase le falta lo mejor tiro con el exterior pero bueno tiene cabezazo poderoso que ahora vuelve a estar un poquito meta el tema de los centros aunque a mí es algo que no se me da nunca por utilizarlo porque me da un poco de coraje la gente que utiliza mucho el tema de central y no suelo meterle mucho al tema de centro pero bueno ya teniendo esta bestia aquí arriba habrá que probarlo drop a medio medio 89 la química un poquito rara pero bueno está bien por lo menos no un jugador que no puedo utilizar un jugador utilizable aunque no meta